Más de Expresarte 2017, seguimos conversando con artistas. Tiene tiempo de visitarla hasta el 12 de agosto. Bueno, en esta oportunidad, en realidad estoy saldando una deuda. Tenía una promesa, siempre que pasaba por el gauchito Gil, le hacía una promesa al gauchito que algún día lo iba a pintar y bueno, hice un retrato del gauchito. ¿Hace cuánto pintás? Hace 10 años. ¿Cuál es tu formación artística? No, yo soy autodidacta. Empecé con los pinceles de casualidad y bueno, cada vez intento perfeccionarme un poco más y bueno, vamos elevando el nivel un poquito más cada vez, o por lo menos eso es lo que aspiro. ¿Qué significa participar hoy de Expresarte con esta cantidad de artistas plásticos, correntinos y chatequeños de gran renombre? La verdad me sorprendió la invitación, pero la verdad que muy buena la muestra. Hay muy buen nivel de artistas, algunos mucho encima amigos también, así que muy agradecido de estar acá. Bueno, Esteban Gómez, ¿cómo es tu historia dentro de Expresarte? Bueno, con Expresarte vengo colaborando desde el principio, llevo 25 años exponiendo con ellos también obras en distintos lugares, hemos llevado muestras al Paraguay, Asunción, Ciudad del Este, Encarnación y también a Buenos Aires y en el interior de Corrientes, también como en la provincia del Chaco. ¿Y en esta edición 2017 qué estás presentando? Presento dos obras hechas en tela, tela suelta, que viene con una serie de metafísicas que hace un tiempo que trabajo, trabajo con una herramienta que no es muy común para la obra de artes, con hilo de algodón, que es el que produce la huella que deja sobre la tela, las imágenes están compuestas con plantillas para darle forma, y entonces se aglutinan los elementos, digamos los colores y la huella del hilo que va dejando sobre la superficie. Con muy lindo efecto visual. Exactamente, bueno, se busca siempre el efecto visual para el público y también para el artista, porque es el primero que se conforma con su obra, tiene que ser el artista, y después dejar la opinión libre del público, que siempre he aceptado, por más que por ahí no sea muy favorable, pero eso al artista la alimenta permanentemente, porque esto se trata de eso, uno tiene una idea que después cierra el público, vamos a decir.